¡Hola amigos! ¡Buenas a todos! ¡Vamoschan! Y aquí estamos en este primer vídeo del Borderlands 3 Que lo estoy jugando aquí en cooperativo con Lombard Y la verdad es que jugué al 1 y no me acabo de... Estaba bien pero no me acabo del todo También porque lo jugué el año pasado Entonces claro, ya era un juego que tenía muchos años Pero el Borderlands 3 la verdad es que gráficamente se nota mucho la mejoría Y lo que son las mecánicas y todo me está gustando bastante Y además durante estos días tenéis un descuento bastante grande si lo compráis en la Epic Store Así que nada, empecemos con el Borderlands 3 cooperativo Yo hubiese pagado porque se llamase no homónimo ¿No homónimo? Ah, es un día precioso, lleno de oportunidades Entonces... Tía, está hermoso el señor, ¿eh? Sí Que no pasa hambre Vale Vale, ahora elegimos Elige tú, a mí me da igual A mí me mola... Todos menos a Mara me molan Así que elige tranquilo y me pillo... O Zayn o Flak me imagino Oye, ahí está ¿Quién te ha pillado? A la chica No lo veo Eh, no hay dos chicas A Mara, la de la izquierda Vale, entonces... Las bajitas también son personas Es igual que la otra porque... Pues... Pues no sé si pillarme a Zayn o a Flak Zayn tiene pinta ahí de morar mucho A Flak A ver... Sí, al de las bestias Sí, ese digo yo El bestia man ¿Juegos de Steam gratis? No lo sé Te pones en la sección gratis Y tienes 20.000 Como son gratis Prueba los que quieras Me alegra ver que alguien sobrevivió al ataque Soy Lilith, comandante de los invasores carmesíes Esos bandidos eran parte de una secta Que busca el mapa de la cámara Pero vamos a encontrarlo antes Te lo tengo que mover la boca Mi explorador te está esperando más adelante Buena suerte Tenía cara de buscona ¿Era de otra sirena? Esta es tu parada, busca cámaras Por fin, tengo ganas de luchar Intenta no morir No me gusta percer nuevos clientes No me he enterado de qué hace este señor ¿Vende perritos calientes por el desierto? Se ve que lleva de un sitio a otro Es el autobusero Y bienvenidos a Pandora Si es el autobusero, sí que se da ¡Anda, mira el Claptrap! Hostia, sensibilidad un poco alta General Claptrap de los invasores carmesíes General Claptrap ¿Cómo te llamas? Tienes permiso para llevarme flag Siempre y cuando no me voy a matarte Ah, el mío no sé ¿Pero a ti te sale que habla tu chica o yo? He oído una voz súper grave Yo supongo todo Sigue a los colgados de sus líderes Con absoluta devoción Eso me recuerda a una cosa Si vas a obedecer todas mis órdenes Necesitas un dispositivo Echo Está súper bien traducido, eh Vale, pues dámelo El Echo 3 Literalmente más potente Qué daño con los iPod Los Echo 2 Tenían un pequeño problema de combustión espontánea Así que ahora se usan como granada Oh, como los Samsung Sí, también están como los Samsung Bueno, que es la voz del actor secundario Ah, sí ¿Te voy a quedar aquí? Sí, sí, estaba marcado Pero es un genio Ah, mira, sí, había una puta cuerda, de hecho Que daba una pinta Oh, guapo eso ¿Aldo? ¿Aldo? Ya ves, chaval Qué bueno Son lo puto peor Y voy a ir y se lo voy a decir Y luego nos vamos ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a ponerlo en Twitter Soy lo puto peor Tú quiero darle a esto Ahora, ¿por qué tenemos que volver atrás? Sigue a Claptrap Espérate, que está para atrás Está aquí Está ha sido idiota ¿Por una patada? ¿Veis el botón patada? Eso lo he dicho muy alto Ah, mira Te puedes subir aquí Chaval A supergeneral Oh, yeah Siempre Lo raro es que no haya algo explotando Épico Vale, supongo que los dos podemos coger esto Sí Sí Pulsa el C para cambiar el modo de disparo Cohetes caseros Cohetes caseros Qué bueno Es como un cohete bastante lamentable También te lo digo Es como los cohetillos Claro, que les dan a los niños ¿Sabes? En fiesta Me convertiré en su rey Y luego los masacraremos a sangre fría Por sorpresa Me convertiré en su rey Mira, aquí hay algo para lootear Ay, no sé No sé qué había He cogido 5 dólares ¿Tos ha dado a ti también? Hola, fanáticos sanguinarios Soy yo Pues eso es una mierda Debería repartir el dinero El supergeneral de los invasores carmesíes Os tenemos completamente rodeados Ya verás Va a morir Yo me quitaría de ahí Va a morir seguro Yo me aparto Deja que me lo piense Revienta Los hijos de la cámara Siguen siendo bandidos Y los bandidos Son increíblemente estúpidos Vale, nos rendimos No nos mates Un montón de chatarra Lo van a mandar Eso pensaba Abre las puertas inmediatamente Para tu nuevo rey Vale Me está agobiando Te van a arrollar ahora De veras Sí, sí, sí Aquí están a un ladito Yo lo logré Otra vitora ¿Qué pasó en escarpesíes? Oye, me siento raro Ah, estará un rayo tractor o algo Un imán Sí, mira, mira, mira Un electroimán Que lo flipas Vale, empieza la fiesta ¿Eso es un bicho ahí? La pistola esta dispara Donde le sale de los huevos Crítico Pues dispara un montón de cometes Está muy bien ¿Y dónde tiene esto? Ahí va, ahí va Creo que se explota Ah, pues no No a la primera Al menos Ahí va El cabrón es eso ¿Quién me cura cómo? Ni idea A veces sueltan estos para curar en el otro al menos Hay cajitas y historias Fíjate que salen más por aquí, eh Coño, es la E, no la F, macho Estoy petando la F ¿Hay algún camel, eh? Seguro que lo hay Llevo un rato buscándolo A ver V V V, joder, macho Menudo Ajá Y puedo coger otras armas o algo Sí, hombre Ahora poco a poco Uy, yeah Vale Claptrap está ahí Coño Ah ¿Qué? Joder, que me voy Nivel 2 Buenísimo ¿Cómo se cambiaba con la C? Ah, no le he dado Me cago en Maldito misiles Los misiles no van una mierda, eh Es malo porque morí y dice ¡He muerto! Busca un escudo Te has muteado, por cierto Ah, mira Aquí hay algo Ahí había vida Por si te faltaba Munición Mira, aquí hay munición Y cosas ¿Dónde? Eh... Encima de la... Donde estoy yo En el otro lado Vale, bueno Bueno, aquí hay vida Para parar un tren Sí, sí Estoy a tope de vida Por cierto Como son las cosas especiales No... Eh, mira, mira Un enano en la tele ¿Un enano en la tele? ¿Dónde? Aquí, aquí Está gritando Yo veo la tele apagada Y creo que lo han matado Yo veo la tele apagada Sí, pues no Yo he visto un anuncio Tan loquísimo No, no Te juro que yo he visto un anuncio Salía el enano Y luego lo atrapaban ahí Con... Loquísimo Con una pinza Y lo destrozaban Ah, mira que bien Cosas Gracias, la trap ¿Cuál? ¿Aquí arriba? Sí, aquí Eso es Sí, de hecho Yo me quedo con estas dos cosas He cogido minas No sé si he cogido escudo Ah, vale, sí Espérate, que voy a enviarlo A ver si te he trolleado A ver, he pillado Un... No sé qué es esto Te desafío a un juicio Por combate Pero como un imán este No me suelta Mi leal campeón ¿Se va a subir ahí? Ah, es que le puedo poner Un módulo cuando suba de nivel Estoy perdido Esto así coño Tiene el mapa Estoy acostumbrado al mapa Abajo a la derecha Del red de Redemption Y estoy mirado todo el rato En plan de ¿Por qué sale de la vida En vez del mapa? ¿Cómo se llama el juego? ¿No se llama el juego? Espera que Que podemos subir de nivel Sí, bueno A ver, habilidades Habilidad de acción A ver, has me estirado Un mascota salvaje Habilidades Es una habilidad de acción Y una habilidad de mascota Para prepararme para la batalla Oh yeah No, no está mal Acariciaron a la mascota Qué bueno Vaya ¿Qué? Eso lo hago yo Resulta que la F es mi habilidad No lo sabía La hago grande Y se vuelve Más mala Y la teletransporta Tres pequeñeces Vale pues Bueno Ahora venga Yo he usado mi habilidad ¿Eh? Si se le carga Cada ciento de tiempo Tienes que hacer Tienes que hacer Como mínimo Lo mismo que la mía Que ha sido Nah Eh, eh Voy a afilar Mi cuchilla Con tus huecos Ah mira Adiós brodo pequeñito El brazo de las pajas Si, está claro Oh dios Qué bien me vendría la habilidad Adiós Toma ya Cuando ha dicho Claro, yo no sabía que este señor era pinchito Cuando ha dicho No vas a subir un combate con pinchito No me esperaba esto Hostia, me ha metido una buena Ah mira, está ahí mi mascota A tope La voy a hacer grande Venga mascota Ya está No sé cómo darle Derrotado en el primer asalto Pensé que Pandora iba a dar más guerra Esto es una escopeta Si quieres pillártela tú Porque yo voy a ir de lejos Conjunto para los invasores A ver un momento Que me cambie la arma Que Club Tracte ayude a asegurar la zona Voy para allá ¿Esto qué es? No Me lo puedo Yo voy a ir abriendo cosas Te he dejado la escopeta, ¿vale? Te he soltado al tío Es que los iconitos Se me rayan aquí un poco Pero bueno No, si lo que es el estilo gráfico Me mola Me mola mucho Los otros como que me agobian un poco Pero este me mueve ¿Quieres venir a ver Cómo se cae Club Tracte? Uy Me toque estaba aquí cogiendo cosas Eh, eh, eh Munición llena Entonces me he quedado muteado En dos sitios Qué guapo Tiene conexión satélite El puto bicho este Tiene un láser ahí Tiene la estrella de la muerte En sí mismo Esto lo podría haber hecho Desde el puto principio ¡Ah! Se le va a dejar el culo Vaya Cómo mola Lily, tú Yeah Comandante y la puta jefa La operación Club Tracte Troyano Ha sido un ex Club Tracte Troyano Lo iré todo yo solito Seguro Bueno, la secta ha destruido Todos los demás bastiones De los invasores carmesíes Así que esto tendrá que servir por ahora Muy bien Como te llamas, colega Como tú quieras, guapa A joder con la F, tú Bonitos tatuajes, hermana Sirena Tú debes de ser la voz en mi cabeza Sí, respecto a eso No es lo más raro que verás Debes de ser la voz en mi cabeza Pero en serio Gracias por responder a la llamada Puede que no seamos muchos Pero con cabronazos de tu talla Tenemos suscriptades Creo Te doy la bienvenida La chica esta que tiene poderes Carmesíes Pandora es un lugar peligroso Ese modificador de granada Te resultará útil Póntelo antes de empezar Cuando lo tengas todo listo Avísame Equipate el modificador de granada Y habla con Lily Como mi equipo eso Ahora puedo lanzar granadas Un traje para lanzar granadas No tengo granadas Más hijos A ver que sabes Ahora tengo granadas Ah Solo hay que hacer así Vale Granada es más granada Ah no Ha sido ella saltando Granada ¿Quién quiere morir? Buma chaval ¿Esto es un enemigo? No tengo granadas Lo mato y dice Debería haber entrenado más ¡Me he rebanado más! Ay mira lo ha dicho aquí No pero si ha dicho Debería haber rebanado más Le debería haber rebanado más No pero aquí había un arma Eh sí Un arma verde Poco común Daño 19 Mira es mejor que esta en todo Salud en instantánea Completa Vale nada ¿Tú ves aquí una pistola blanca? Es que yo creo que el loot es diferente Para los dos eh Escopeta blanca ¿Tú ves? Una No 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 Una pistola blanca Como una uci Eh Bueno he cogido una ametralladora yo de hecho Pues Yo creo que es que vemos el loot diferente ¿Y esto qué es? Polite Marshall Anda ¿Las dos tienen zoom? Sorprendente Este tiene buena pinta Ah sí Y no tiene Uy tengo una SMG De G Ah el que lo he puesto en la X Macho ¿Esto qué hace? Ah cohetes ¿Covete? Ah bueno ¿Y esta? ¿También tiene cohetes? Esta no tiene cohetes Vale Mira que otro Tío estoy como Como vengo del Del red de Redemption Es que eso me jode mucho De verdad Que yo por mí Tendría que haber un concilio Y poner O sea Estándares en los juegos Si los que no los cumplan No los pueden sacar en Europa Y a tomar por culo O sea es Es horroroso La E es usar Y punto Cojones O la F Me da igual La que queráis Pero no me lo vayan mezclando Creo que tenemos que ir para acá Ah bueno Si tenemos que ir para el otro lado Si 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 Lo marca Solo para arriba Habla con Lili Vamos aquí a nuestras cosas Los iconos a veces no están bien Si Imagínate ya pensando Y estos dos Muy bien Nos hemos establecido Parece que las cosas Nos empiezan a ir bien Venga colega Tú vienes conmigo ¿Esto por qué suele poner Con cosas? Hace un tiempo Encontramos Ah esto me hace un escudo Cuidado Tatoajes fluorescentes No pueden hacer Tinta de tatuajes así Chaval Me molaría mazo Sus líderes son Los siameses Calypso Y sus seguidores Los adoran como a dioses Están convencidos De que el mapa Los llevará a algo Llamado la gran cámara Y se dedican a masacrar A todo el que se cruza En su camino Oímos el rumor De que un clan de bandidos Encontró un artefacto Alienígena en el desierto ¿Podría ser el mapa? Estamos aquí Para averiguar Ah si 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 Ahora no te oigo Ya 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 Estaba callado Ah vale Perfecto ¿Tú ves que se me pone un escudo o algo? A ver Se ve una cosa así Un escudico raro Curioso Eso estaba vacío Vale No hay nada Aquí hay otro Mira Tiene un cobre muy guay Aquí me han dado Dinerete Si pero a mi también Se comparte Ah vale A que lo podemos Lillar que no hay problema ¿Esto lo ves? Esto si La sequía Ah intercambiar Se pueden pasar Armas de uno a otro Si me diesen Un punto de experiencia Por cada vez que tiro Sin querer El ulti macho Iba a subir a nivel 100 Cuando gustes ¿Cuánto? ¿Dónde pone lo que cuesta De dinero? Eh Te lo pone justo debajo Eh Supongo vamos Ah 108 Pues mira me lo compro El objeto del día ¿Qué es eso? Ah Absorber balas Como un inicio ¿Qué? Hostia Pues mira Mardito de salud Máxima Va pero te lo puedo dejar así Me he comprado Me he comprado varios Creo pero bueno Por tu cual A ver Me he comprado varios Quedan dos segundos Voy a esperar el siguiente ¿Dónde está? Bueno Eso yo no me lo voy a comprar Este tiene mal Este es mejor Este es más mejor De todo Uh Escudo 152 Con Puedo Cuando me disparan 15% De absorber la munición Como O sea Las balas Como munición Para mí Chupo balas Aquí hay enemigos Ahí marca algo Aquí se ha ido Un bicho Ahí está el robotito Tenemos que ver Si los objetos Son separados ¿Mi máquina expendedora averiada? Vaya Ayuda a Marcus A reparar su máquina expendedora Para que puedas comprarte Bonitas armas nuevas Muy bien Muy bien Sacarles los cuartos A esos desgraciados Ponetar seguimiento a la misión Vender armas de primera calidad A busca cámaras Tan valientes como tú Vamos a reparar la máquina Y por vamos Quiero decir Vas Vale Vale Y te dice que tienes el viaje rápido Y toda la peja Vale Pues que tengo que hacer Ir para acá Si sale en el mapa Ahí no hay una cosa verde Ah mira hay un bicho Le voy a mandar a mi Hormiga araña Mira un bicho pequeño Le vamos Toma Mira es que es enorme ahora Hay más de los que tenía yo valorado Voy a poner el arma 1 Nivel 3 Uy Muere Es mi arañita La que escupe ácido Creo que si Me gusta mucho Mi hormiga araña 10 de 10 Y ala Udir Me gusta ese bicho mucho Si pero caes son más Yo creo que debe haber una guarida O algo De donde salen Porque caes son peores Vamos a ver esto Hay unas granadas aquí Pero yo no las puedo coger No si las puedo coger Estaba la guarida aquí Pero Voy a mirar los puntos de habilidad No es por aquí Donde tenemos que ir Vale ¿Tú no has subido a nivel? Nivel 3 Si Claro Me voy a pillar una habilidad pasiva Y te puedes gastar El punto en cualquier árbol Pero lo suyo será Pillarlo en el árbol Que estoy subiendo Claro A ver Gastar un punto ¿Esto qué es? Ah vale Estabilidad del arma Uh Estaba bien Porque la verdad Estaba apuntando Y se me iba la mierda A ver Bueno Como luego se pueden cambiar Tampoco le voy a dar Le voy a dar muchas vueltas En elemento Ah vale Más 10 Le voy a poner 10% de daño Vale Ah Vale No se pone que se me mueve menos esto A ver A ver Tenemos que ir para allí Pues ahí en la casilla esta Podemos ir por aquí ¿Esto qué es? Esto es un ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Has pasado? Ah, el bicho ese Que susto me ha dado Es ahí Aquí hay enemigos Debe de ser eso Cuando digas Estás muteado creo Estás muteado Sí, pero ha dicho Cuando digas Y me ha sorprendido No sé Y me he puesto tan excitado De que me esperaste Es que he disparado O sea como Pero si no Normalmente es como Espera un momento Y tú disparas ¿Sabes? Si ahora que has ido al revés No he sabido qué hacer Me he puesto nervioso No tengo ni que atacar La araña Se los está comiendo A todos Ya, eh Ah, no la tengo todavía Buah, esto a esta distancia Hace basura He muerto Haciendo lo que más me gusta He muerto Haciendo lo que más me gusta Morir ¿Por qué no? Ah, porque no tengo Pero pone que con la F Puedo dar en No entiendo muy bien Con la F Doy en Le digo lo que tiene que hacer Y también la teletransporto No entiendo cómo funciona La señora esta Ojo Me han roto el escudo Me voy para atrás Ahí va Detrás tenemos gente Gente muy dura Sorprendentemente El come bestia Soy yo Toma bestia Pues estaba en la mierda ¿Han matado a mi araña? ¿O a ti? ¿Eso es un enemigo? A tu araña Alguien han matado Ah, aquí está el bicho este Vamos bicho Me voy a curar con esto Este debe ser Vale, este debe ser el boss Porque está Es duro Joder, esta mierda no da nunca Coño Vicio MT en el suelo Sí, sí, sí Estoy Estoy Adiós Adiós Me han pegado un tiro más gordo De lo habitual He vuelto a la vida Uy, para atrás A ver si se ponen por aquí Con un poco de suerte Joder, el bicho ese que pone nivel 1 Ah, pone chin cabronazo Muere Toma Oh, Dios, que hostia No, porque estaba nada de vida Y ha volado Sí, pero ha molado mucho la hostia A ver, a mí me ha soltado una escopeta Ha soltado una escopeta Que te dejo a ti, ¿vale? ¿Escopeta? No sé si voy a ir a escopeta Bueno, a ver Si lo puedo cambiar por esto No, pues me la pillo, si eso Fíjate la Ahí va A ver, ¿qué es esto? Para el escudo tampoco es muy bueno Tengo a la gata de justo Y la tele Muy buena, Fiona Oye, tu bicho sigue ahí Dándolo todo, ¿eh? Sí, sí, sí Si va resucitando el tío O sea, que a vez que tiro el poder Lo resucito Es que siguen dando por culo Desde lejísimo Joder, bueno Veo que esto no lo quieres Así que me lo pillo yo Y voy para ti Me voy a poner la escopeta Y voy para ti Si puedo Si, nivel requerido 2 ¿Qué es esto? Te va a hacer aquí el golpe AML Pero es un poco lamentable No lloréis por mí, familia No lloréis por mí Pero un momento Voy a recuperarme aquí No, no 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 Hola Hola, qué guapo La escopeta esta tiene como un escudo Carga, carga, carga Bueno, entonces no es la sirena esta Pero guay, cuando disparo Igual son todas las escopetas Pero cuando disparo con la escopeta Se me pone como un escudo ahí Qué guapo Con protección No era ese, señora A ver Dinero Pipipim Ataca En serio, no le he dado En serio Está pasando ahí Estoy llegando No hay para allá Si no me ayudas Me pondré a estar a pleno pulmón Como cada 15 segundos ¿Necesitas una mano O tiro para adelante A salvar al señores? Tiro para allá Yo me los cargo Ah Te he echado una manita A ver He completado Aperitivo escurridizo Que no sé qué me da Y mata fanáticos ¿Mi puta idea de qué? Mira, joder Me estoy equivocando de botón Intentando Resulta que si avanzo Te teletransporto Me imagino Nos ha puesto una cinemática De Jesucrist Oye ¿Una ayudita? Perro ¿Qué coño? ¿Es Jesucristo? ¿Diez minutos? ¿Qué disparo? Tú he salvado a Jesús Me ve cuatro ¿Eh? ¿Es verdad o estoy muteado por alguna razón? No, te oigo, te oigo Ahora sí que te oigo Ven ahora cuando puedas Mira a ver si aquí hay armas ¿Vale? Las he cogido yo todas Aposta Si eso te las puedo tirar Pero... Vente cuando puedas Aquí no para de venir ¿Aquí no para de venir peña? ¿Dónde? A ver, ¿dónde estás? Ah, vale, te veo, te veo No sabía guiarte O no te veo en el mapa lo suficiente Estoy hablando con Jesús Mira, aquí arriba hay un cofre Ven y pillalo Bueno, mira a ver si hay cosas Veo cosas, sí, sí, sí que los veo Vale, entonces puedes cogerlo todo Porque yo he vacío el cofre Y es diferente Me estaban diciendo por el chat justo eso Que había un modo Y yo estaba ahí esperando Claro, porque había muchas veces que te decían Pero ¿por qué no lo coges? Y claro, tú sí lo habías cogido Pero yo no lo veía, claro Y hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado y queréis más Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah